Pero entonces una expectativa y que se venía cumpliendo, creo, porque siete días, creo que con entereza la Junta, el presidente de la Junta no declaró la vacancia. Oye, no digo que no tenga entereza, pero lamentablemente el día de la amenaza declara la vacancia. El día de la amenaza la Junta dice, por si acaso, todo todo lo del juicio político y el abuso que del cual se habló el año pasado se acabó. Y entonces borró y cuenta nueva, lamentablemente, pero ahora queda la expectativa de que los accesitarios no se conviertan en los convalidadores del atropello.